Música 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 Porque soy el ciclotrono Opa Plasticlo Aquí empieza Aquí empieza Música Agachate y conocelo Música 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 La radio regular premio Música ¿Primera vez que viene al programa? Si, este programa si Se parece al cejita Un gran pedazo de culo así Al festival de la una ¿Qué es lo que le regalaron allá? Una procesadora de alimentos Ya, ¿y ahora qué es lo que se lleva aquí? Una radio Qué guay culiado rajudo Va a un programa, se gana una procesadora de alimentos Va a otro, se gana una radio De pequeño, Marcelo Quesada tuvo que juntar cada peso Para ayudar a pagar el arriendo de su casa a su madre En la cisterna Vive en una de sus 18 propiedades En un lujoso penthouse Acá en Las Condes Acompáñenme A conocer a Marcelo Quesada El culiado platudo 18 propiedades Ahora se hizo cuico y ya no cae bien No, ahora es facho César del futuro con frío acá Para recordarles que este video está patrocinado por Onexbet Onexbet, el sitio líder de apuestas Con la mayor plataforma de casino y tragamonedas Hay una gran variedad de tragamonedas Tal como les había dicho Raspes para jugar gratis Así como también diferentes descuentos y torneos Además, no hay límites de ganancia Y hay muchas formas de poder retirar tu dinero Así que no se pierdan la oportunidad de jugar a lo grande Pasen por el enlace que está en el comentario fijado de este video Introduce mi código promocional QLS Y conseguirán hasta 1500 euros y 150 giros gratis en su primera jugada Cabe recordarles como siempre Que Onexbet es un sitio exclusivamente para mayores de 18 años Ya que acá se juega con dinero de verdad Muchas gracias nuevamente a Onexbet por patrocinar este canal Y continuamos con el video gente ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, gracias a Dios Que bueno, permiso, podemos pasar Que bonita la wea Este es un piso completo, es un penthouse, ¿no? Sí Ay, pero qué No, ¿qué te pasa? Formé mi empresa a los 20 Y tengo una empresa ya hace 27 años Que tengo la empresa, la oficina de contabilidad A los 20 años hice una empresa, pues culiado Bueno, a los 24 años Michael Jackson hizo Thriller Yo aquí hice a los 20, culiado Estaba valiendo pico A los 20 es que estaba curado por ahí Yo 32 y valiendo pico todavía Claro Marcelo tiene 52 años Nació en San Miguel Claro, aquí yo viví cuando era chico Esta era la casa Su madre, Hortensia, lo crió a punta de esfuerzo Realizando costuras en el barrio Ya que su padre los abandonó cuando él era muy pequeño Ah, y te apuesto que ahora el viejo debe estar así Ah, conche tu madre, Juan ¿Por qué? Podría pasarme una de esas 18 casas Cuando yo era chico me acuerdo que Poníamos una mesa para la navidad Con mi amigo Y celebrábamos los cumpleaños O la navidad Aquí tenía mi piscina Me acuerdo Una piscina Y mi mamá acá tenía lleno de plantas Lleno de... Conociendo seguro tenía la piscina Ya, pero igual el loco tenía su propia casa, vos Porque hasta ahora todavía sigue Se acuerda la misma y tiene acceso a la misma, vos Privilegiado, vos Ahora que volviste 20 años después a tu casa ¿Qué sientes? Me siento orgulloso de lo que he logrado A mí nunca se me fueron los humos a la cabeza Desde niño supongo que era vivir con necesidades Pero no se le limitó a soñar Un falso pobre, ¿no? Tenía casa, cachas y manso patio Y piscina Piscina, el culiado ¿Cuántas propiedades tiene? Varios de Bartomeu ¿18? ¿O me equivoco era el número? Pues sí, más o menos Como 18 de Bartomeu El culiado humilde ¿Cuánto? Eh, como dice Sí, más o menos Imagínate, si ya no sabís Como cuántas weas tenís Es porque tenís demasiada plata Empresa dedicada a la contabilidad De profesionales de la salud Liderando el mercado De la contabilidad médica Durante más de 20 años Y además Puta Y le hicieron un plano como Ya bueno Estaba a mostrar así Ponen la terrible cara de vio Y no lo lograron No lo logró Aquí está como incómodo Está poniendo la cara Como del tío Salamanca Así Así cuando Durante más de 20 años Y además El dueño de Q&S Una empresa de corretaje de propiedades O sea que el guan tiene una empresa de contadores Y además una Q&S Usted era un poquito muy cercano a Q&S Viejito Se viene de manda Viejito Se viene de manda Que capaz que él me demanda a mi guan Tú eres el contador de los médicos De los médicos Mi empresa se llama Contamed ¿Cuántas oficinas tienes acá? Tengo cuatro oficinas Pero yo ocupo dos Y las otras dos las tengo En la rienda Hola Culeo bacán Acá las chicas trabajan Hace mucho tiempo conmigo Y era compañero con ese allá La verdad que somos oficinos de niños Así que somos amigos de la vida Y ahora es mi jefe No Se las voy a El año 84 Y acabo de cumplir con mi promesa De tener un millón de dólares ¿Y esto en qué año cumplí? ¿En qué año ganaste tu primer millón de dólares? El año 2004 ¿Y ahora cuánto tenés? No Eso no se hizo Pero lo dijiste ahí No, eso no se hizo Pero lo dijiste ahí Se lo cagó Se lo cagó Se lo cagó En tu caso ¿Cierto? O sea que ahora Él puede cantar Yo solo quiero Yo solo quiero Ser contador médico Para ganar mi No Perdón Estoy fome Estoy refriadito No lo conozco No lo conozco de niño Porque ahí andaba vendiendo cacharritos de cerámica ¿Y cómo llegaste a trabajar con él? Porque él me fue a buscar Pero ese es una marca, Marcelo Porque fuiste a buscar a mucha gente de tu infancia Para trabajar contigo En el programa de hoy Veremos a nuestro exitoso empresario Marcelo Quesada Tratando de ayudar y aconsejar A Nicolás y Camila En el emprendimiento de comida rápida Con su carrito Romeo y panceta Puta la hueá Romeo y panceta Puta el nombre culiao Así con razón les va mal O sea No está malo Pero al menos Lo vamos a recordar Por siempre ¿O no? Ellos son actores Pero a lo que se dedican Realmente a manejar un carrito de comida Vamos a Eso es muy chile Eso es totalmente chile Por eso es Romeo y panceta Porque son actores Son muy jóvenes ustedes ¿Nos podían ayudar? Más encima Ya hay agua ton culiao Toma Agarra esta hueá No, esto es todo Nuestra guarida es Romeo y panceta Nuestra casa Fuerza hacer el ensayo Más encima Pero weón Más encima El CG culiao cruel De estos culiados maricones Nicolás Pérez Actor Pero vende completos para vivir Nuestra casa Esta sala de ensayo Esta sala de ensayo Básicamente son actores, ¿no? Somos actores Somos actores No, ustedes son empresarios Son microempresarios Sí, también Después son actores Pero son actores Bueno, ¿no tenemos que ir al estadio? Sí, vamos al tiro Porque tenemos que pasar a buscar el carro Y después ahí en el estadio Nos espera una gran aventura Camila tiene 31 años Y Nicolás 32 Ella es del puerto de San Antonio Y Nicolás se crió en la comuna de Macul Son actores Pero no han podido trabajar De manera estable En su oficio Yo no creo Quizás actúan mal Bueno Esa güa nunca ha sido un impedimento Acá en Chile Si fueran malos actores Serían güa de cabecera En fábula El Nico cuando estuvo En donde esteliza Era otra persona El Nico era gordito Era un poquito más gordito Ah, salió en esa güa Ah, ya Pues entonces ¿Y qué onda? ¿No le pagaron tanto? ¿O no juntó la plata? Hoy tienen serios problemas De contabilidad Y no saben cuánto realmente Es lo que ganan Con su carrito Sí, pues Yo me dedico solamente a los médicos A los doctores Tengo como 900 clientes Los primeros departamentos Me los compré aquí En la calle Hamlet Aquí a la vuelta Aquí justo en el edificio del frente Pero yo, Francisco De verdad Yo empecé de la nada O sea Siempre dije Igual O sea, yo quiero salir de la Yo quiero ¿Qué va a estar tomando jugo En esa güa De En una copa culiada Como Pass Hour Imagínate cuando chico Yo jugaba a la gran capital Y siempre ganaba De las acciones De los edificios Las cosas Y eso mismo Después como que lo llevé A la vida real Bueno, es que hago yo hoy día Mi pesa Ahí Está la güa Yo desde chico Debía haber jugado más La gran capital Viste Esa güa nos faltó a todos Jugar la gran capital Cuando chico Que chucha la gran capital Es el monopoli Es que Es la versión como de Chile Se llama el gran Santiago O la gran capital Entonces compráis así Providencia Pedro Aguirre Cerda Recoleta Colemú Hola, María Se nos habían olvidado las cosas Eso Vamos a aprovechar De llevar todo esto al estilo Porque si no Después se nos acumulan Muchas cosas Para Subir el carrito Todas las cosas Sí Falta la pega Más pura Podríamos tener Siempre hasta ayudante A 2500 El italiano ¿Qué es el bichito este? Mira, yo levanto ¿Ya? ¿Lo empujáis? ¿No lo hice? ¿No lo puse? ¿Pero cómo no se puede levantar si otro te? Cacha Cualquier potencia es loco El carrito Tiene Todo el tiempo que tiene el negocio, ¿no? Claro Claro Nosotros ya una vez que tuvimos el carro Empezamos el tiro ¿De dónde sacar un plato? ¿Qué te importa, guayla? Concha de tu madre Adiós ¡Ay, millonario! ¡Me gané el chino! ¡Chao, que me! Tú dijiste algo muy importante No quiero ser pobre No quería ser pobre ¿A qué edad dijiste eso? Apenas nació O sea, a los 12 años Y el prepósito Apenas llegó a su casa por primera vez Dijo, no, esta weá, olvídalo Odio ser pobre, lo odio Podía triunfar Y también me iba a los canales de televisión Porque yo vivía muchas veces donde Don Francisco Y había estado gigante ¡De público! Igual es que me quedaba un poco así Me iban con Don Francisco De público Me gané todos los premios ¿Ya sabía? Me gané muchos premios Hay algunos más grandes Y otros más pequeños La guarneta ¿Qué? La guarneta Oye, el culiado rajú Insisto, weón Qué weá Se ganó una procesadora de alimentos Después se ganó una radio Ahora se ganó un disco Oye Hay gente que nace con suerte ¿Alguna otra cosa que quisiera decir? Nada, a ver Es que mire Viene con esa raicita Que dice Que siempre ¿Cómo le dijera? La Raquel siempre me ha traído suerte Entonces por eso Te dije venir con la raquel Y al de la raquel Y al de la raquel Me iba a ir de la humedad Venía con el ¿Qué pasa? Éjale Un aplauso para este caballero Un aplauso Y va a ver a Largandoña también Que es de otro nicho Agarrá que Largandoña Que tú eres contadora Soy contadora Somos muy amigos Mi primer jefe Fue Lisea Salazar Ah, y ahora suena a mí El culiado puliente, weón Este weón es vacán Insisto A pesar de que hable como así Don Francisco Que fui premiado el año 97 Por ser un ejemplo De la juventud hispana En Miami ¿Qué se siente? Pero ya Qué weón El culiado puliente, weón El weón es una toda zorra Vos culiado Qué chucha Es un grande este culiado Lo amo Regálame una de tus 18 propiedades Es un Gustavo Fring Y esta es la puerta 19 ¿Dónde se pone el 100? Esta es la puerta 19 Oye, Camila ¿Y cómo llegaron el nombre? Ah, el nombre yo Me lo adjudico Como queríamos mezclar Esto de la comida Con el teatro Y hacer como El Romeo y Julieta Más comida Romeo y panceta Hay que subir toda esa escalera Con el carril Hay que subir toda esa escalera Pero ¿Por qué nos vamos adelantando? Desarmémoslo, mira Vamos desarmándolo Para alianar un poquito la carga Un poquito el peso Y después vamos subiendo todo No, y más encima Tienen que andar con un cabro chico Culeado Brígido Bueno, estos locos Sí que se han sacrificado Quizás podríamos partir al tiro Vamos al tiro Vamos al tiro Vamos al tiro Ponerlo en la parra ¿Y este es tu rincón? Este es nuestro rinconcito Vamos por acá atrás, Aldo No vas a caminar En vano, Camila El Aldo se está echando las cosas Ya se está echando las cosas La parte buena Mía buena Llegamos muy rápido Los hay seis Pequeño break de ¿Te cansaste por qué? Ahora yo lo juro No lo suelo Me imagino por qué ¿Te cansaste por qué? Y el último Y yo veía mucho el Chavo del 8 Y me gustaba como era el señor Barriga Ir a cobrarlo barriendo Es como lo mismo que hago ahora Pero ya Abrazo al lado Fuerte abrazo Ahí hay otro consejo Pues cabros Jugar al Gran Santiago Y ver el Chavo del 8 Esa es la buena Venimos a ver a Marcelo En una casa que es su sueño Y que al mismo tiempo su desvelo Hola ¿Cómo estáis? Bien Marcelo ¿Cómo estás? Bien ¿Para qué andamos? Oye Qué bonita casa Y acá en invierno tienes nieve O sea nieve Sí Mucha nieve Pero hasta es tu sueño ¿No? Era uno de los sueños Cuando chico Sí Tenía una casa bonita En el cajón del Maipo Sobre todo Porque mi mamá Era de acá De la zona Marcelo ¿Qué te pasa a ti acá En el melocotón En el cajón del Maipo? Te tranquiliza Mira bueno Tú mismo lo puedes ver ahora Exacto La pregunta Oye ¿Y qué es lo que te gusta De este lugar? Oye ¿Por qué era el sueño Esta casa? Porque yo era de acá Me gustó Y la veía siempre Siempre la estaban haciendo Cuando yo era chica El niño de sus ojos ¿No? Sí ¿Marcelo? Marcelo Agárate con acelo Trabajadores Trabajadores Pero además orgullo Porque usted lo crió sola ¿No? Con mucha dificultad Además Sí Sí El papá debe estar Para la corneta Pegándose con una piedra En el pecho Viendo este mismo programa Ahora Como te comentaba Yo creo que la mejor inversión Es conocer Es viajar Disfrutar Pasarlo bien Marcelo Que está en Egipto En Grecia Oye En Kuala Lumpur Oye Pero estás solo Mi compadre Anda allá Solo O qué onda Le falta una minita Le falta una comadre Para poder compartir Todas esas hueas O quizás allá Se va De las terribles Tienes que tener mucho cuidado Quien se le acerca Eso Que se te acerca Por tu éxito Eso Tienes buenos contactos O realmente a veces Por la plata Pero yo creo que soy En eso he sido Bien inteligente Muy bien compadre Porque he sabido elegir Las personas que realmente Son mis amigos Y realmente yo creo Que mis amigos Son esas personas De hace mucho tiempo atrás Que me conocen No como estoy ahora Sino que me conocen Hace 20 o 25 años Claro De cuando hablás Igual de mal Pero un mes promedio Un mes así Un mes regular ¿Cuánto sacan? Canancia Sabido, ¿no? Dando Vamos, lo tenemos muy claro Porque es súper relativo También Pero en promedio De ganancia Lo que queda para adentro Serán unos 700 mil pesos Ahora, muchachos Cuando les vaya bien, bien ¿Qué quieren tener ustedes? Bueno, a nosotros Nos encantaría Tener un restaurante Este Hay que darle Aquí sé que no nos podía ayudar Le gustaría tener otro carro Que se llame Antígona No, porque tiene que ser Algo como con comida Antipastona Yo a mi papá Lo conocí Cuando yo tenía Más o menos Como 20 años Incluso Mi papá Siempre lo llamó Súper bien Ni un sí Ni un no Ninguna cosa Y un día Así me dice ¿Sabes qué? No, a lo mejor Que te hubiese pasado Que yo Cuando chico No hubiese estado contigo Porque mira Como soy ahora Pues me decían Estás triunfador Un güey Que te ha ido bien Entonces siempre Fue buena onda Pero weón Pero weón Tenís que ser el rey De los conchetumares Para decir una wea así Pues weón Te dejé votado Pero Viste Si yo lo hice por ti Al final Pues weón Porque ahora mírate Préstame 500 lucas No podí ¿Qué dijo? No escuché De nuevo Lo que pasa es que No caché Si este viejo Reconchetumare Es el papá Este culiado Desgraciado Hijo del pico Mi papá Siempre lo llamó Súper bien Ni un sí Ni un no Ninguna cosa Y un día Así me dice ¿Sabes qué? A lo mejor Que te hubiese pasado Que yo Cuando chico No hubiese estado contigo Porque mira Como soy ahora Pues me decían Estás triunfador Un güey Que te ha ido bien Entonces siempre Fue buena onda Hoy weón No podí ser tan Carerraja Culiado Caché la cara De la señora El mejor papá del mundo Pásame para el teletrack Tú vives con tu mamá Y con tu nana ¿Te gustaría tener hijos? Y un tema complejo Yo creo que No Yo creo que Que a lo mejor Tengo sobrino Y me gusta como Antes de hacer este brindis ¿Qué weá están tomando Weón? Insisto Esto está tomando Un bellini ¿Qué es un bellini? Bellini Un bellini Un bellini Nunca había escuchado Hablar de esa weá En mi vida Culiado Parece una pap sin gas A ver Bellini Un bellini Ah Se hace con prosecco Por eso se ve así la weá Viste Se hace con prosecco Y puré de durazno O néctar O sea que Prosecco Es como una mimosa Que es un espumante Con jugo de naranja Es como una mimosa Pero más mala Sirve un whisky Concha de tu madre Vendos bellini Como los putos Mira el lado humano Es lo que vamos a procurar Oye acá tenemos Un Pancho Saavedra ¿En serio? Si Escuela de atención Juan Pablo Sáenz Juan Pablo Sáenz ¿Cómo me ha pasado Un telantal flanco Un día de jugar A la Universidad de Chile O de Maracanela No sé si puede ser un El Nico trajo el carro El Nico no sabía Que el carro se desarmaba Y lo cargó en el auto Con el toldo pa' arriba Con la cuestión La mea cagá Y el carro con las ruedas De carretilla Entonces venía así Y ahí perdió esto El horno casi se le cae ¿Te sientes solo a veces? Sí Puta me reiría Pero yo igual Me habría mandado A esa misma cagá Porque soy terrible pavo Aunque no lo creas Sí Porque Mucha actividad social Trabajo Todo bien Pero después Cuando llegas a tu casa Estáis solo Todo bonito Pecado Menos mal que a la televisión Y todo esto Pero Pero igual De repente Uno se siente solo Pero a lo mejor Este programa Puede acabar Que en una de esas Mirenlo Soltería Uno La vida Tiene que ser Como sincero Te voy a decir así Dímelo Yo soy que No es cola Por eso Todas las palabras Porque yo creo Que a esta edad No le debo nada a nadie No tengo ningún compromiso Con nada Con solamente Con el pacochín Que le debo Le debo Después de varias entrevistas En televisión Me comentas acerca De tu sexualidad Antes te hubiese pasado la cuenta Te hubiesen discriminado Yo creo que sí Sabes por qué Ahora se lo va a comer El Pancho Saavedra Y va a decir Oh tenís cualquier plata Ven para acá Para que no estés solo Se lo va a meter Y va a decir Así ¿Por qué me imagino Esa weá conche tu madre Loco Gay Hablemos de las cosas Que te gustan Los perfumes También me gustan Ah Eres bien fanático De los perfumes Mira Hagamos algo simbólico Estamos adentro Del closet Te invito a salir Posta el culiao Eso tiene que estar Con agua Si no hay agua Nos quitan todo No podemos funcionar La maña Para que no lo hagáis Por acá Si es que no te voy a es meter la manguera y a la llave y espera que se llene hay que tratar de que esto esté como paradito cachai y que no se te salga el agua por ahí bueno que sacrificar a pegas estos pobres locos weón como sabes que esta subiendo agua? tengo que ser experto que no lo digo no no esta que onda la risa ese viejo weón que carajo la di o no la di? si señor esta derrotado por los puros vistas pero te derrotada por mi hijo esta acaba de fumar como 30 derbys rojos que enferma la risa que quise el ritual? no se que tengo que decir son ustedes nuestros jajajaja 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 jajaja jajajaja pero que chucha los dos weones hablan, es reele chistoso weón jajajaja que no se tenga abajo esta reciba que esta huele seguro esto si weón eh se ve super seguro weón jajajaja aguila cayendo ya esta bien eso se están haciendo mas rapido que ese pan anda con la mitad De la mitad para acá Y las traes todas hacia acá ¡Ese pulso! Ya chiquillos, pasen a comer el mejor completo Para la mejor hinchada Vengan por aquí, tenemos completos calentitos Como si vinieran saliendo de la casa Como si le estuviera haciendo la abuelita, chiquillos El éxito de los completos de Romeo y Panceta es Arrollador y no hay duda que es un producto Bien hecho y muy sabroso Eso, yo lo comprobé Oye, sí, pues, weón Contienen calete gente, po Dos lucas, weón, la wea barata Sobre todo para el estadio, po ¿Cómo estáis completos, Aldo? Está buenazo Pero lo fundamental es que ustedes trabajan con mucho cariño Sí Pero con increíble desorden Por tanto, si ustedes me permiten una sugerencia Por favor Los vamos a juntar con un gallo que ya la hizo ¿Ya? Ya Se hizo rico, aparte de una determinada idea Del empuje y de ponerle cariño como usted Luego de que hiciéramos la invitación Para conocer a alguien que les pueda ayudar Hicimos que la empresa de Marcelo Los llamara para cotizar un pequeño evento Lamentablemente los Romero y Panceta No respondieron de inmediato Lo que a Marcelo no le gustó nada Uuuuh No contestaron, se demoraron todo Entonces yo creo que la vida le vaya bien Primero que nada Tiene que ser súper responsable Y más encima Son personas independientes Son jóvenes Están recién emprendiendo En este nuevo negocio Entonces Ahí está Tomé nota que eso ya Es un punto menos Sí, obvio Yo esto lo tengo guardado Porque son el puntaje Que saqué en la prueba De actitud académica En matemática 280 puntos En ese contador No sé cómo Yo creo que Fue solamente la Esto La inteligencia Y el querer Querer salir 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 adelante Pero Un día falté Un día Porque se había muerto mi abuela Y para mí Haber faltado un día Fue como súper complicado Por eso Estos chicos que contraté yo Para el evento Me dejaron como Sí, estoy muy de acuerdo La disciplina de Marcelo Contrasta con el desorden De estos jóvenes actores Que buscan la estabilidad Con este carrito de completos Muy pronto conocerán a Marcelo Pero antes Serán puestos a prueba Chao Nosotros somos tan volados Que ¿Se acuerdan cuando vino el Papa? Ese día lo dieron feriado Nosotros lo trajimos En Gara Jardín Y después el carro Cuando Nico lo trajo El carro traía unas ruedas Como de carretilla Claro Y se fue como a las 6 de la mañana Y el carro ahí no tenía ningún papel No tenía patentes de nada Esto de la carretera En Pana Se me salió la rueda del carro Es que yo fui súper estúpido también Ya, pero los hueones Paos, po No fumen marihuana, cabro Hace muy mal La marihuana Hace daño Da lo mismo Pero para que Marcelo pueda ver Como trabajan Y pueda armarse una idea De si es posible ayudarlos Los contrataremos Para un evento De su empresa inmobiliaria Que será En su casa De San José de Maipo Mantendremos Oculta La identidad de Marcelo Lo justo y necesario Para que él pueda observar Desde la puntualidad Al higiene La atención al público Y, por supuesto El sabor de sus hamburguesas Oh, brígido Yo creo que este hueón Los va a hacer recagar, culiao Yo creo que el hueón Va a estar así como Oh, hueón Ustedes Esto, 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 esto Esto Valieron verga por esto Esto, 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 esto Hoy día tú vas a tener Una misión súper importante Que es conocer A Romeo y Panceta Sí La verdad que ellos son Dos jóvenes Yo creo que tienen todo Para ser felices Pero les falta mucho orden Tantaría que tú los pusieras Hasta se viste como Gustavo Fring ¿Cierto? Con harta ansia Y por eso traje el micrófono Y don Gustavo Fring Le va a decir Don Pancho Perdón Yo no quise ofender a usted Disfruta La comida de estos chiquillos Pero por favor Aplícate Mano dura Ya, está bien Ya, pues que estés Sí, pues que estés bien Y espero que nos veamos pronto ¿Quién viene a Plata Plata? Don Pancho, Romeo y Pancera No pude ayudarlos Hola ¿Cómo están chiquillos? Estamos preparándonos Para un evento Que tenemos hoy día En el cajón del Maipo Es una empresa De una inmobiliaria Que nos pidieron hamburguesas Tenemos que estar allá a la una Que es la persona Que se le va a llevar A una persona a abrirnos Lo que me pone nerviosa Es el tema de De los tiempos Porque con el carro No podéis manejar A la misma velocidad Que si fuera con el auto solo Entonces ándate más temprano Vos, mujer La hamburguesa El pepinillo La cebolla Aceite Queso ¿El aceite va? Sí, va un poquito En la botella de aceite Ya, pero cachai Ese tipo de weá Deberí tener Esa weá En un excel antes Por último Como no podí estar A la última hora Como Lleváis la sal Lleváis esto No, vos Tienes que tener una weá Check Esto, check Esto, check Todo en una weá De plástico El día anterior Son la una y cuarto ¿Quedan dónde llegar? A la una No, y yo creo Que lo importante Es porque nadie puede jugar Con los tiempos De otras personas Tenemos como una hora Para allá todavía ¿Qué te viste por acá? ¿Qué tienes? Algo para tomar El tiempo es importante Ya, pero ¿qué? Pero Juan Yo creo que el programa Les dijo Como Ya, para que el programa Sea más interesante Demórense No pueden atrasarse Cualquiera Podemos tener Algún percance Pero para eso están Los medios de comunicación Para eso están los celulares 26, 24, 1 Ya, pero ¿cuál es la numeración A la que vamos nosotros? 27, 3, 9, 7 Sí Entonces yo creo Que me voy a tirar Con el auto para el lado Para que entremos El carro solo para adentro Tienen un buen Marley ¿Viste que son volados? Por eso Hola Hola Yo soy el dueño de casa Ya Oye, esto es un perro De Santiago Y con el Bueno, después se demoraron Me imagino Porque Podían andar muy fuerte Sí No, había que andar Un poquitito más Con más cuidado Alta curva Mucha curva Muchos camiones Así es Bueno, los contratamos Nosotros los sacamos De las redes sociales Para hacer un... ¿Quién es de curiosidad? Klaus Schletter Ah, socios en QS Propiedades Se viene la demanda Compare Gustavo Frink ¿Ustedes son actores? Sí Así es Ah, qué bueno Sí, son actores Entonces Aprovechamos Lo que somos Con lo que nos gusta La idea es que tipo Dos y cuarto Estemos Estemos sirviendo Las hamburguesas Así que estamos Estamos con todo el tiempo Pero lo podemos lograr Necesito la tuerca Esto no se hace Lo que tiene que ser Sobre todo La vida Súper irresponsable Estoy muy enojada ¿Por qué? Porque tengo que ocupar El masking Y se ve horrible En el disco ¡Puta! Scotch Creo que sé ¿Qué le pasó? Es que se me quedó Un scotchito Y me decían Tienen que pedir scotch Pues hueón Puta La ha callado Y yo Primero que nada Los dos con un lindo gorrito Que se vea limpio Que se vea pulcro Que sea impecable La marca Aprovechar su Su propiedad Que van a tener En este programa ¿Dónde están las cofias? ¿Dónde están las mallitas En el pelo? Marcelo Gállate con acelo También forma parte Del mismo programa En el que están ustedes De exitosos Él en su momento Fue un gran emprendedor Como ustedes Partió de abajo Hoy tiene una De las empresas De contabilidad Más grandes de Chile Y los contratamos También con Que efectivamente Es el emprendimiento Nuevo de él Para evaluar Los estrés Como emprendedores Y para darles La oportunidad La misma oportunidad Que tuvo él En aquel comienzo Soy contador Y nunca fui a la universidad La clave del éxito La responsabilidad Claro El primer detalle Es la posibilidad Ahora Estamos a 60 kilómetros De Santiago Hacía tres días Que había nevado Mucho para acá Y yo Lo que yo habría hecho Si usted Yo habría venido El día antes A ver cómo era el camino Haber observado Que había mucha curva Exacto Exacto Porque la wea es a la mierda Vamos a probar La hamburguesa Está de perro Va a decir Le sale un pelo Qué nervio este momento Estamos ansiosos por acá La verdad están buenas Está rica Qué buena Bueno, se nota que está La hamburguesa está frijita El pan está muy caliente Y más que está En un lugar Que le hace mucho frío Hasta donde Sí, por eso Vamos haciendo Y vamos sirviendo el tira Está muy bueno Son hamburguesas congeladas Parece Pero bueno ¿Cómo no habría Una hamburguesa congelada? ¿No la hicieron ellos? Puta Los culiados De perro Los hueones de perro O sea Para los completos Está bien No hay que hacer vos Tu propio embutido Pero para las hamburguesas Mínimo Haz vos la wea Todo rico Lo pasamos muy bien Y espero que En la próxima junta Quieren que lleven Una nómina De todos los gastos Y las falencias Que ustedes tengan En la parte contable O en la parte administrativa Y para poder tratar De ayudarlo Y seguir adelante Ya Mucho, muchas gracias De verdad Adelante chiquillos Por favor Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estuvieron a un evento? Sí Ahora Sigo ¿Y qué pasa con las cosas Que quedan después del evento? Porque me imagino Que le sobra materia prima ¿O no? Ah, sí Lo llevé a no perder nada Ya Así que lo que hacemos Es tomar esas cositas Y salir a ofrecerle Acá a los vecinos Le queríamos preguntar Si quiere completitos Por supuesto ¿Sí? ¿Cuántos? Le deja dijo Por supuesto Porque pensó que eran gratis ¿Completitos, vecina? ¿Completitos? Sí ¿Sí? ¿Van a querer dos? ¿Van a querer dos? ¿Cuánto más ratito? Bueno Teníamos toda la intención Cuando partimos con esto De casarnos El año pasado Y tampoco pudimos Porque nos jugamos Todas las lucas En el 18 de septiembre Y nos fue súper mal Bueno Les cuento que también Hay otro programa En Canal 13 Que se llama Contra Viento y Marea Ya se viene Por las pantallas del 13 Contra Viento y Marea Estaremos viendo En un par de semanas más En Contra Viento y Marea Este Mira Le salió un bolito Oye Buena Espera 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 Que yo trago así bolito ¿Qué le sale? ¿Qué? ¿Qué? La otra vez Nos acompañó el Aldo Y nos está ayudando Mucho más Hasta este momento Perdón Mira Es que lo que pasa Es que al Aldo Le encanta ayudar Porque a él le gusta comer Quería terminar rápido Con la faena Quería terminar rápido Para poder comer Pero mira Ahora cuidado con esto Porque de repente Puede que Salte un chulo Oye Pero después te la preguntaron ¿No te está ahí pelando tomate? Sí ¿Y qué le voy a decir? No, 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 no Como un concho Cagón en tomate Espérate Están volados Están volados Están volados Están volados Ahí está Ahí está Están volados Ya 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 Vamos a preparar El vuelto El vuelto El vuelto Viste No, pero es que Le embolinamos La perdí Ahora Todo compadentos Nosotros Sí Vecina Hola Acá son cinco 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 Ahí me trae la barriguita Gracias Ahí está Ya Muchas gracias A lugar completo Le pasó un billete de cinco A lugar completo Igual buena ¿Cómo estás? Bien ¿Qué reele barato? Bien Muchas gracias ¿Cuatro? ¿Cuatro en la nada? Sí Cuatro Ya Perfecto Chao Le dice los paso a cobrar Cago Bueno, aquí le quiero presentar a mi mamá Ellos dos van a ser mi ahijado acá en el programa Señora Hortensia y cuénteme un poquito porque nosotros conocemos al Marcelo de hoy día Pero usted si nos pudiera contar un poco de cuando era chico No, 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 no Es bien potente la relación que tenés con tu mamá Sí, muy potente Es que yo dejaba mi vida personal por estar con mi mamá, ¿cachai? Siempre estando ahí con tu mamá, ¿cachai? Dándole todo lo que le prometiste Pero igual, no sé, seguir con tu vida también Eso no tengo súper claro que yo tengo mi independencia Pero igual estoy siempre preocupado de mi mamá ¿Se emociona cuando habla de Marcelo? Sí, porque imagínese el día que quede solo ¿Qué va a ser Bel cuando estamos acostumbrados a estar? ¿A usted le gustaría saber que tiene una pareja? ¿Alguien que lo acompañe? Alguien que lo acompañe, claro Que el día de mañana cuando ella parta, ponte Que yo no esté solo, ¿cachai? Para ella es un tema complicado ¿Le preocupa? De preocupación Sí, pues él se ha protegido mucho por mí Todo me lo ha dado él a mí Yo le digo a él que haga su vida, que salga, que viaje Eso, le digo yo Si yo estoy en la casa, yo estoy tranquila A mí me emociona escuchar a la señora Hortencia Porque yo perdí a mi papá cuando era chica Ya Y somos tres hermanos Y mi mamá también salió adelante con los otros tres Pero, claro Está actuando la mina, no puedo en manos Bueno chiquillos, ahora venimos llegando aquí a la oficina de Marcelo ¿Cómo está ahí? Marcelo, agachate y conocélo La oficina del jefe La oficina del jefe La primera consulta ¿Ustedes cómo están trabajando? ¿Tienen iniciación de actividades? Sí ¿Cómo qué? ¿Como persona natural? ¿Como empresa? ¿Qué es lo que tienen? ¿Como la sociedad? Una, una sociedad Lo fundamental para formar una empresa O como todas las cosas en la vida Es ser ordenado Como ahora tampoco es Lo que genera el carro No nos da tampoco para poder sustentar Para poder coger uno al otro Exacto, entonces por eso Por el momento hay que ir Hay que hacerlas todas Más temprano que tarde En algún momento van a tener que decidir Lo importante es que uno tiene que creerse el cuento Que ahora él nos diga Pucha chiquillos, yo lo voy a ayudar realmente En una asesoría de contables Agradece un montón Y que sea un capo como Marcelo también Eso se agradece Entonces queremos sacarle el jugo Queremos aprovechar Si van a pedir un préstamo En un banco Ponte banco estado En este caso sería Te van a pedir las últimas declaraciones de impuestos Y tienes que tener un buen ingreso Para poder demostrar Que vas a poder pagar las cuotas Bueno, para que empecemos a ordenar esto Yo me voy a necesitar Desde la escritura que hiciste De la IRL ¿Ya? La escritura La iniciación de actividades Y cuántos meses que deben dispuestos Ramina no tiene idea De absolutamente nada De lo que acaba de decir el huevón ¿Viste? Marzo, abril y mayo Los últimos tres meses ¿Y eso cuánto en plata más o menos? En total deben ser como 300 lucas ¿Y cuánto le cobra la cuenta de Ramina? 15.000 pesos mensuales Más un mes que nos cobró 30 Una semana después Los culeados tirados así Debajo el puente Arran a subir ¿Dónde has tenido escondido Marcelo? ¿Ah? ¿No estás escondido Marcelo? Estamos por ahí ¿En serio? No, pero ¿Y se fue? ¿Y traje ahí? Jacuzzi no La gracia ¿Qué rica la vista? Oye muchachos Bueno, la idea es saber Saber de primera fuente de mano de ustedes ¿Cómo le ha ido? Regular La verdad ¿Ya? No No nos ha ido como esperábamos Los eventos que van saliendo también Los pagos son a 60 días ¿Cachai? Como que se atrasan mucho los pagos Entonces Es difícil porque Es plata que uno desembolsa por un evento Que se demora mucho en llegar de vuelta Entonces Ahí es cuando uno se empieza a desordenar Entonces cuando te llaman para el evento siguiente No tenís como tener el producto ¿Cómo estás Marcelo? Bien ¿Y tú? ¿Qué se cuenta? ¿Aquí estamos? ¿Cómo has estado? Todo bien, gracias Me tienes maravillado tu casa y tu vista Mira, te chacé a tu amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Marcelo te lo traje básicamente porque no lo reto ¿Para cuidarlo? Sí ¡Eh, no! ¿Por qué? Las lucas que hemos recibido Las hemos dejado Para cosas de verdad Más importantes Si bien habíamos tenido lucas Para pagar todo el impuesto ¿Cuál es el por qué? Que no le ha ido bien ¿Creen? ¿Cuál crees que es la falla que tiene? Quizás no nos hemos movido lo necesario O lo suficiente Para que salgan más eventos Empezamos a desordenar con las lucas Porque tenemos que sacar un poquito de acá Un poquito de allá Ahora no es una cosa No, si es complicado Si les toca un trabajo Los llaman para hacer algún evento Hacerlo o no Si sale algún imprevisto Decir ya, no importa Yo igual voy a hacer este evento No, si así O sea Siempre lo trabajamos así Siempre ha sido así ¿Con la actuación en el carro O la actuación, muchachos? Un día de grabación Con un evento Yo me quedo con el evento O sea Sacar el evento como sea Bueno Después de todo lo que hemos conversado Yo creo que Como te dije Le hace falta Arreglar un poquito Hacerle un refresh Al carro Entonces yo me comprometo A hacerle Ayudarle Para que quede impecable Y después En la próxima junta Ojalá que verlos trabajar Y con alto movimiento Y ojalá que me inviten Para ver como queda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Marcelo Muy agradecido Es que Hace falta Hacerle una buena Mantensión al carro Un cuanto de enchulamiento Y hace rato Que lo tenemos pendiente Estamos Estamos casi al final Del proceso De esta Ayuda A los chicos Así que Vengo con un gran amigo Que es Ricardo Así que mira Aquí tú lo estás viendo ¿Dónde está Ricardo? Para decir Para que cosas Ponamos No, Marcelo Me ha dicho Que querían dejarlo operativo Este cabrito Para que quede En buenas condiciones Remordialmente Son estas latas Aquí esta Mira esta Está abollada Entera Estas terminaciones Mira esta Estas putas Porque la lata Era muy delgada ¿Cachai? Serán a devolver En seis meses Ya a ver Romeo y panceta Es lo que quería Verlos yo Impecable 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 Tomémonos una foto Acá por mientras Porque después Vamos a subirla Ahí a Las promocionales Ahí va la foto Intera Intera El habernos sacado El negro encima Sí Eso Estaba hablando Antes Que fue A ver Un antes y después Vienen varias sorpresas Ahora Romero y panceta Dice Sabor a tablero vuelto No entendía A qué se refiere Cuando lo han mostrado ¿Viste le trajeron Uno nuevo nomás Lo estaban arreglando Y dijeron Ya pico Ah no Si es el mismo ¿Ven qué maravilloso ¿Ven qué maravilloso La instalación? Bueno aquí tuvimos que hacer Una restauración completa Básicamente A ver Cuando se venden Todas las entras En el teatro Se dice que la función Está a tablero vuelto Dice Marcelo Arismendi Oye ¿Quién me anda ahí Psicopateando weón? Marcelo Agállate con nosotros Se pusieron esto Para que no lo prueben De nuevo Para que no lo prueben De nuevo Para que no lo prueben Para el candado Para el candado Perfecto Cambiamos La plancha inferior Que está bastante Deteriorada Una niñita aquí Para que puedan Trabajar bien Con este Algo importante Que ustedes no tenían Es una pata retráctil Que cuando ustedes Estén ya en su posición Pueden manejarla Dejar el carro estático Sin tener que poner El cajoncito Que ustedes ponían abajo El cajoncito verde Y la iluminación Mira La iluminación LED También hay que Hacerte Hacerte un foco LED Buena Que anteriormente Día un andejo Que tenía mucho peligro Estaba todo suelto Aquí te lo traemos 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 La wea Toda ordinaria Oye Pero que bacán Por este programa Porque este weón De verdad Los ayudó En todos los que hemos visto De este De ellos le hicieron Los weones Como que no ayudan En nada Este ahí Como que Ahora Está mucho mejor Que la primera vez Que tuvimos el carro No Que bonito Puro mostrar los autos Los weones Tal cual Tengo una sorpresa Un computador chiquitito Porque la cuenta es clara Y te tengo ordenado Nico Mira Le trajo un Asus Lo último Que es un computador Para que tengan Todo acá ordenado Viste Le trajo un Asus Que weón más bueno El weón pa bueno Este weón Si que me gustó Viste Gay Pero te pasaste Es que yo No te pasaste De verdad No sé cómo Agradecerte Todo lo que Ha dicho No Se les va a ir bien Después a lo mejor Ustedes pueden A otras personas Hacer lo mismo En la puerta de la vida Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias De verdad Por todo el apoyo De siempre Queremos dejar claro También que esto No es para la tele Porque de verdad Te hay preocupado No hay llamado Todos los días Para saber cómo va Buena Que bacán Un padrino mágico Ahora todo Va bonito Nosotros también Tenemos una sorpresa Un poquito orgullosos Nosotros Es que como Nos pudimos ordenar Y le empezamos A dar duro con esto Pudimos cambiar El autito La verdad Es que teníamos Un chiquitito Un rojito Sí me acuerdo Y aquí está Nuestro nuevo autito Que no estaban Tan endeudados Los culiados Ayer se compraron Un auto ¿Cómo? ¿Cómo es la weón? ¿Dónde están Las prioridades weón? Están así Hoy no sabemos Los impuestos Hoy no sabemos Cuánta plata ganamos Un nuevo autito Es una weón Terrible grande Hoy ya ¿Viste? Weón Ahí está Las prioridades de la mierda No arreglan las weón De carro Y se compraba una auto Puta Así jamás Las prioridades Las prioridades Más que este auto culiado Se ve grandote Debe chupar cualquier benzina A ver Dicen Es un gran nómade 2.5 Chupa más que el loncho Sí ¿Viste? Entonces Sí weón La peor inversión Que puede hacer Si una weón Tiene que andar Weando tanto Es tener una weón Con un motor tan grande Que chupe tanta benzina Tiene que haberse Comprado un Kia Una weón más chiquitita Una weón más económica Gracias Y que les vaya muy bien Mucho éxito Vamos a crecer eso A darlo todo Chao Que les vaya bien Chao 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 chiquillo Chao Me siento orgulloso Me cayó muy bien Este loco el Marcelo Ojalá que tenga ahora El manso mino Así joven Que le dé los medios besos Qué gran hombre lejos El empresario más educado Y centrado Marcelo me cayó La raja Muy humilde Qué humildad Este caballero Dios lo bendiga Y nos tapa El Instagram Creo que ya no existe A lo mejor terminaron Quebraron por la pandemia Dicen Ah ya Putas de majo Cierto Están en Póngale pizza Así se llama ahora Póngale pizza A ver Póngale pizza Instagram ¿Verdad? Si pues esto es Ah pero y ahora no Es la misma mina La mejor pizza congelada Ah pero es pizza congelada De perro Ah ya no está con la comadre Entonces Terminaron Ahora está poluleando Con ese loco Es muy ñuño a la hueva No comprar una pizza De culé acá Ni cagando Mira Tiene hasta una cara De soyero De soy face No gracias Prefiero quedarme Prefiero yo hacer una pizza Oye Jueguen al Gran Capital Ah Y vean el Chao del 8 Ya Adiós Cuídense Chao 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 Escuela de atención Juan Pablo Sáenz Juan Pablo Sáenz Ja 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 ja